Bueno, entonces, por lo consiguiente, una persona que es mala de corazón puede ser tóxica para sí misma también. Y no tiene realmente una felicidad real, porque nada más está pensando y preocupada por estar jodiendo a las otras personas. No, y sabes, el tener una relación tóxica con una persona que es tóxica, como te digo, por ejemplo, hay muchos tipos de psicópatas, pero el psicópata narciso, que es en las relaciones de pareja uno de los más tóxicos, pues sí puede lastimarte a un grado que te deje al suicidio. Y yo no creo que sea feliz al final, porque se me hace muy triste, no es una persona que está planeando todo. Sabes, yo me he involucrado alguna vez, no voy a decir con quién propiamente, pero sí me he llegado a involucrar con gente tóxica que casi te llevan al borde del suicidio. Lo que no está chido es que no permitan agarrarlos a tamborazos como en el ring. Dios de mi vida, yo disfrutaría tanto con algunas personitas, de verdad, porque estaban bien sabrosos los tamborazos, y yo no, o sea, a mí nunca me había tocado de verdad ver, pero eran tambores, tambores de porra, de los grandotes, así. ¿Es en serio? Es en serio. Y sacarrájatelas, creo que le tocó uno a Octagon, no recuerdo si era Octagon Jr. o el papá, pero le tocó un tamborazo a la cabeza, bien puesto, yo así, madre mía. Qué feo. Oye, pero yo creo que de alguna manera cuando, volviendo al paralelismo de las relaciones de pareja, tú dimensionaste tres elementos. Sí. El objetivo, la técnica y... Era propósito, técnica y aprendizaje. Propósito, el propósito es amar, sentirse bien, la técnica es, bueno, aprendizaje. El aprendizaje... No, 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 la técnica es básicamente a la forma en la que aplicas el aprendizaje, porque obviamente tú aprendes dentro de cada relación, pautas. Ah, ok, ok, ok. Pero la técnica es la forma en la que la aplicas o la vas a aplicar, porque igual y puedes decir, yo sé un montón de cosas, pero decido no aplicarlas, o aplico demasiada inteligencia y hago parecer como que las aplico, pero no las aplico. Y esos son los que se hacen los maldosos y de repente están con su carita de, yo, pero yo qué hice... Manipuladores, por ejemplo. Están aplicando una mala técnica de un aprendizaje. Claro, porque dices, a mí me enseñaste a lastimar. Así es. Qué feo, eso es muy enfermo. Eso es enfermo, cuando tú, en lugar de tomar las cosas buenas de una relación, tomas las malas para hacerles... Y vengarte, como dicen, ¿no? Y te vengas... ¡Ay! Mira que yo estoy cerca de otro lugar más interesante. Y te vengas. Mira que yo estoy en otros lugares. Pero usted es casada. Ya lo sé. Y yo no. Yo soy solté. Pero no amarrada. Y sin compromisos. Ah, bueno. Oye, por supuesto. Pero también podríamos revertir esto en un sentido positivo. O sea, un buen show dentro del espectáculo de las luchas sería un show donde ninguno sale lastimado. No, 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 no. Bueno, sí, que nadie salga lastimado. Pero que se vea, obviamente, todo por lo que han estado trabajando. La técnica, el aprendizaje. O sea, todo eso que te muestran que se ve impactante. Bueno, creo que la gente piensa eso, que es actuado, o que no le pego porque le duele. No, no, no. No le pego porque le duele. No, no, no. No le pego para que no le duela, pues sí. Obvio que esto duele. O sea, son gajes del oficio. O sea, todo aquí, este, en verdad, este, los golpes son de aldeberas. Nos dicen, ah, no se pegan. Pregúntenle a ella cómo fue. No, no, es que es impresionante. Y más porque nosotros como prensa estamos literal abajo, o sea, en el ring, así. Entonces, de repente tenemos que andar corriendo. Bueno, a ti te pasó, le cayó Blue Demon encima. A mí me cayó. Grabando, o sea, veo. La primera vez que yo fui a ver las luchas, fui a ver a mi adorado Blue Demon, que toda mi vida, desde niña, yo decía, qué bonito cuervo, qué bonita. O sea, yo nunca vi su cara, pero qué bonita máscara, ¿no? Y se le hizo tentarlo. Y sí, pues lo tenté porque se me cayó encima, así cuando. Y ahí se rompió la traducción que estaba yo haciendo, imagínate nomás. Busca en el video, está súper cagado. Está simpático, o sea, hello. Qué lenguaje utiliza esta mujer. ¿Eres una diva o no? Soy una diva coloquial. Una diva, pues sí, es una diva coloquial. Anyway, en relación a lo que estábamos hablando de salir lastimado del ring o regresar triunfante, ¿qué es lo que te hace sentir dentro de una relación de pareja que saliste triunfante aunque se terminó? Bueno, mira, que hay una de dos de tres queridas y límite de tiempo. Este, al parecer, este, por decir, este, cuando uno baja, así, por decir, del ring, la gente no sabe qué es lo que pasa atrás de vestidores. Yo, la verdad, bajo cansado y lastimado, la verdad. Pero lastimado es lo que, bueno, hace la relación, por decir, este, te cansas de esa relación y te lastima. Es cuando bajas del ring, cansado y lastimado. Y te fastidia esa relación. Y si ves que te sigue haciendo daño, mejor, este, como dices, relaciones tóxicas. O sea, te bajas de esa relación tóxica, pero sales triunfante cuando no te afectó a un grado que te quieras suicidar o que digas, no quiero ninguna relación con nadie más. Sales triunfante cuando logras encontrar el punto del aprendizaje. Las personas normalmente siempre tienden a estar preguntándose el por qué me pasó, por qué, por qué, por qué. Cuando te enfocas en el para qué me pasó esto. Eso, eso que acabas de decir. Cambia. Hace la diferencia. Y entonces encuentras el punto del aprendizaje y sales con la victoria. ¿Para qué conocí a esa persona? Para qué. Porque todo tiene un por qué. ¿Con qué propósito? A veces es un espejo, ¿no? ¿Les parece que conoces a alguien y te ponen en el espejo y dices, uh, se parece tanto a mí y... Que no puedes engañarme. Que no puedes engañarme. ¡Ay! En una pareja que así es, que se parece tanto a mí que somos así como los amores, este... ¿Cómo se llama? Flamen, flamen... Ay, que son los amores así... Ay, ¿cómo se dice? Los amores así... Es que hay tres tipos de relaciones. ¿Te acuerdas lo que nos mandó este CNN? No, lo he leído. No, lo he leído todavía. No ha tenido tiempo, corazón. Es un análisis maravilloso del tipo de parejas que hay. Me han traído de evento... Desde la perspectiva antropológica. En evento... Lo siento. Pero me han traído... Nuestro antropólogo de cabecera, don CNN. Bueno, mi querido CNN nos mandó un análisis sobre lo que son las relaciones de pareja. Y él decía que la primera, por ejemplo, es la física. La relación física donde hay mucha pasión, que se llevan súper bien, que es bien rico y todo acá y ya sabes, ¿no? Ya hablamos de ese tipo. La segunda es la espiritual, en donde hay una relación en donde hay crecimiento y desarrollo. Claro. Donde se complementan y hay una vivencia que no es tan tóxica como la física, porque en la física hay más atracción física y más desarrollo, más de otro tipo. Y te vas a caer en otras cuestiones, como la posición, los celos, en muchas otras cuestiones. Y hay mucho aprendizaje dentro de la relación física, de la relación de pareja. Sí, por supuesto. Aprendes que se une a través del cuerpo. Y se une. Un buen de técnicas. Pero que se une. Hay mucho aprendizaje. A ti inventas otras. Sí. Como el Aurasutra que tengo por ahí ya escrito. Lo voy a sacar próximamente. Oye, eso se va a vender, te digo, ¿eh? Sí. Bueno, anyway, la cosa es que en las relaciones de pareja, la relación de pareja física es la que tiene el mayor nivel de aprendizaje y golpes. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque están experimentando, casi siempre está este tipo de relación, la gente es muy joven. Y el compromiso es más que nada carnal, o sea, es un compromiso físico. La unión que los mantiene juntos es física y de pasión. La pasión entre dos seres. Entonces, a ver, la pareja física, la pareja espiritual. ¿Y la tercera es? Es, como le dicen, la... Es que... No me recuerdo. ¿Flemática? Nein, 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 nein. Es una... Es que hermana gemela. ¿Hermana gemela? La... El alma gemela. ¡Alma gemela! Que es... Que el espíritu... ¿Y qué tenía que ver con Fle? Es que... Esto es en alemán. O sea, perdón. Estoy haciendo la traducción. O sea, para que me entiendas, ¿no? Ahora entiendo. ¿En alemán o en francés? No me recuerdo. El alma gemela. O sea, la media naranja. Sí, pero él nos estaba explicando que dentro de las relaciones de pareja, estos tres niveles. El primero es físico, el segundo es espiritual, donde hay más desarrollo, crecimiento. Y empiezan a verdaderamente disfrutar de la vida complementándose con acuerdos. Y los acuerdos son bien importantes. Por ejemplo, si tú te vas por un lado y te vas con chavas, yo me voy por otro lado y me voy con chavos y no hay problema. O sea, nos regresamos y la seguimos pasando bien. Yo digo que mientras todos estén de acuerdo... Y no hay celos ni dramas. Mientras todos estén de acuerdo, una, cada relación marca sus pautas de cómo la quiere disfrutar y vivir. Y mientras los dos estén con una buena comunicación, aún en esas situaciones que mencionas, no tiene nada de malo, porque lo están haciendo la relación dos personas. Son acuerdos y se vuelven cómplices. Yo tengo una pregunta y sí, sí tengo una duda, hablando de esto de los acuerdos, ahorita retomamos. Cuando entran al ring, también se ponen de acuerdo en ciertas pautas para que pueda darse la pelea con tu pareja, o a lo mejor ambas parejas entre sí, aunque vayan a ser oponentes. ¿Hay algún tipo de plática previa? Estoy segura que sí. No, la verdad no. ¿Suben al ring así, sas? Por eso tenemos la preparación, por eso entrenamos diario, para nosotros, bueno, en mi caso yo entreno lunes a viernes en la arena Querétaro, entreno tres horas y media. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Entonces tienen la capacidad, fíjate, porque es importante, la capacidad de poder adaptarse a la pareja y al compañero que te toca. Pero no hay acuerdos. Pero entonces se adaptan intuitivamente. Sí, adaptarse al compañero que te toca. Yo pensé que había acuerdos y que decían, oye, no me vayas a golpear y me voy a aventar por aquí y voy a hacer esta llave y esta llave tú la haces como que te estás, como que te estás, porque es que a veces me da la impresión como que ya está planeada. Yo pensé que había acuerdos en el sentido de que, bueno, tú vas a ser mi compañero, pues, cuídame la espalda porque a lo mejor estén con este cuate. Bueno, cuando es de grupo, sí, ¿no? Seguramente sí es así. Cuando es de que pelean dos contra dos o cuatro contra cuatro. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Qué se me hace en relaciones de pareja? Se me hace dar feo. Australianos. Relevos. Relevos australianos. El paralelismo de eso, ¿cómo sería? Como un menage a trois o una orgía en el ring, no sé, una orgía de parejas. Un triangular. Un triangular. Ahí está, va. Se me quedan pensando. Pero como Maluma dice, ¿no? Organícense, ese chiste es buenísimo. O como dice Maluma, somos bien felices los cuatro, ¿no? Yo me acordé de un chiste. Me acordé de un chiste. Qué tremendos, estos muchachos son tremendos, ya me hicieron pensar. Organícense. Yo soy muy, muy, muy conservadora. En ese sentido, si no, no me imagino, porque sabes que además no me, no me interesa, porque soy tan apasionada que cuando tengo un amante que realmente me llena, no necesito más. Porque tenemos mucha fantasía ahí. No, pero a mí me parece también gimnasia, o sea, me pongo a imaginar, o sea, cuando ves cosas de porno, ¿no? Y que empieces a ver. Meso, yo, tres, o dos, o cuatro, o cuatro, o seis, o seis, o seis, o seis, o seis, o seis, o seis. O seis. O seis, o seis, o seis, o seis, o diez. No lo puedo creer, yo también. Yo no me he ido. Oh my God, cómo me divierto contigo. Ahora. No sé, no manches. Bueno, es parte de nuestro sex appeal. Es que también me acordé de que... ¿De qué te acordaste? De la pelea del martes. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó en la pelea del martes? Cuando se estaban peleando las chicas con los chicos, de repente andaban metiendo las cabezas por todos lados. Hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Sí, dentro de las llaves. Entonces, cuando yo estaba viendo esos movimientos, yo decía, ¡ay, güey! Y ahora Sutra. ¡Ay, güey! Ese libro lo tienes que sacar. Y lo voy a sacar. Y de repente... Ahora Sutra. El Ahora Sutra. Tú sabes lo que se llama Sutra, ¿verdad, corazón? Sí. Bueno, hay un Ahora Sutra. Porque está jovencito, pero tampoco. Es impunto. Este muchacho debe de ya conocer. Sí, por supuesto. Y de repente del público, alguien grita. Imagínate nada más lo que está contando. Alguien grita de repente atrás de así, alguien del público. ¡Se la está cogiendo! ¡Qué vulgar! Por la llave. ¡Qué nacos! ¡Qué nacos! Que estaban así. ¡Qué nacos! Imagínate nada más. ¡Qué divertido, la plaza, la plaza, la arena estaba prendida. ¿Y tú has jugado así en el escenario sobre el ring? ¿Cómo? Pues si tú le has golpeado a las luchadoras también, porque eres de los que pelean contra mujeres también, ¿no? Es que debe de ser más espantoso andar por otros lugares de hombre a hombre, ¿eh? También, porque también he visto unas llaves entre hombres. Eso sí no me interesa. ¡Hija, mamá! Ese tema, ese tema, ¿cuál? Ese tema no me interesa. No me digas ese tipo de hombre, ¿eh? Es que las llaves. Oye, pero sí, yo creo que es de darse el caso entre los luchadores que de repente... Por lo menos a mi enamoramiento, y mira, me pegaste, pero me encantas, ¿no? ¿Cuál te decía exótico, no? Oye, entre los exóticos, sí. Entre los exóticos, se dan sus besazos entre ellos, ¿no? Sigo mis respetos con la luchadora que vimos la vez pasada. Una rubiecita. Guapísima. Ana, hay otra morena. ¿Fue también ahora, el martes? No. Tenía un cuerpo precioso. Ese luchador tenía un cuerpo de vieja, pero precioso. Sí, pero tenía un aura muy masculino. Es que era, ese era un, 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 una quimera. Porque era un hombre muy sexy, pero vestido de mujer. Sí, y con un cuerpo muy... Y se veía muy masculino cuando se quería poner como hombre, y se veía muy femenino cuando se ponía como mujer. O sea, me pareció una quimera, o sea, verdaderamente un personaje interesantísimo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Voy a preguntar, voy a preguntarle. Uno que es muy, muy, muy guapo. Tiene el cabello largo. Tiene el cabello largo lacio. Un luchador que es muy famoso y que se lo llevaron hace poco a un evento. ¿Luna Divina? Luna Divina. Luna, creo que sí es Luna Divina. Moreno. Sí. Pero largo, largo, que se ve preciosa como hombre. Y delgado, pues se ve desligado. Sí, se ve desligado y tiene unas algotas impresionantes. O sea, un Gadié. Un Gadié. ¿En serio? Se dice Gadié. Por favor, no se dice eso que dijiste. A ver. Naca. ¿Cómo dices eso? Estamos en un programa de divas. Médicamente, médicamente. Glúteos. Se les llama glúteos. Nalga derecha, nalga izquierda. Glúteos en conjunto. Bueno, estamos hablando del placer de las relaciones de pareja y falta el alma gemela. ¿Ves cómo todos indirectamente tendemos a caer en las relaciones físicas más fácilmente? Pues es que es más divertido, ¿no? Ah, por supuesto. Pero espérate, según este análisis antropológico, las relaciones que conllevan un alma gemela es esas almas que se encontraron de otras vidas, kármicas o dármicas. ¿Qué pasa? Cuando son dármicas, pues entras al amor de primera vista, ¿no? Que dices, wow, ¿dónde estabas? Bueno, que a veces son kármicas. A mí me pasó con mi ex, con mi ex marido. No lo había sacado en la plática, pero bueno, otra vez ya entró. Casual. Casual, casual. Pero ¿qué pasa? Casual. ¿Qué pasa cuando las relaciones de pareja son dármicas? O sea, te encuentras a alguien que era alguien que tú tenías que amar en esta dimensión y es tu alma gemela que le llaman. Y entonces, esa relación, a lo mejor te encuentras a alguien que ya estaba casada o casado, o que es un sacerdote, o que es una monja, o que es la mamá de tu alma, o que es la mamá. ¡Ay, qué fuerte! No, pero ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que se refiere a nivel antropológico, lo que es el alma gemela. Tú te encuentras a alguien que no tiene realmente una posibilidad de vivir contigo el amor, el romance. Hay cantidad de canciones. Pero que te enamoraste de esa persona y que tú te identificas en todos sentidos y dices, qué lástima que lo encontré después, tarde, o demasiado temprano, o que está muy joven, por ejemplo, y la otra persona está mucho mayor. Sí, míralo, pero dice que no tiene problema, ¿eh? No, pero nunca se han, ustedes nunca se han encontrado a alguien. ¿Pero la del préstamo de Maluma? Ándale, ¿cómo se llama? Ah, la del préstamo. Ah, no, sin contrato. Sin contrato, eso es muy bueno. ¿Cómo va? Yo no conozco la música de Maluma. Nada más conoce la de Felicia de los Cuatro. Pues es la única porque la ha sido la más popular. Me parece que son así canciones. A mí no me gusta tanto. Me gusta el ritmo del reggaetón, pero los textos son tan primitivos que, perdón. ¿Qué te puedo decir? Es que, perdón, son misóginos y son agresivos contra las mujeres. ¿Cierto o no? No. ¿No? No. Ah, bueno, no digo que todos. O sea, hay algunas que sí. No todos, pero a mí me gusta el ritmo. Pero el reggaetón es muy interesante. El género es muy bueno. El género a nivel literario no existe. O sea, yo prefiero a lo mejor ese tipo de letra que cuestiones como la de, que rico el mango y te pelo el mango y el cuerpo. Eso es a lo que me refiero. O sea, un reflejador relajado. O sea, esa mamada, por Dios. O sea, esa canción. ¿Has escuchado esa canción? No, no la escuché ni la voy a escuchar. Se me hacen cosas que... No, no, no la escuché. Está de moda ahorita. No, pero yo no escucho esas sesiones de radio que pasan ese tipo de música. Está horrible. La verdad no recuerdo cómo se llama. Eso es a lo que yo me refiero. Pero... Eso es sexista, corazón. Y sexismo es una agresión contra las mujeres. Sí. Perdón. Eso es a lo que yo me refiero. Pero no es reggaetón el que estaba mencionando. Bueno, pero respecto al tema que nos ocupa y que sigo regresando. Bueno, las almas gemelas tienden a ser los seres que puedes encontrarte como un ideal, como un maestro, como una maestra. Un ser que verdaderamente llegó a tu vida tarde, ¿no? Claro. Pero que los dos tienen un romance, una unión. Una conexión. Exacto. Una conexión. Una conexión donde no necesitan incluso hablar para entenderse. Claro. Este tipo de relaciones, por ejemplo... Y son muy dolorosas también porque... En el deporte de la lucha libre se dan parejas que son permanentes o siempre hay una cambiante, siempre están cambiando de pareja. Siempre están cambiando, ¿no? ¿No acuerdas? O hay gente... No, es que yo he visto luchadores que siempre incluso traen el mismo atuendo. O sea, ¿cómo se dan? O sea, de vestimenta. Y siempre luchan juntos. O sea, en el caso de esos... O sea, compas que estén... O sea, que sean de siempre, de cajón, pareja. Parejas de lucha. Bueno, es como la gente lo toma, ¿no? Por decir, este... Como lo acabas de decir, de pareja, pero decir, este... La gente siempre los ve y los va a acomodar en un lugar. Y es lo que la gente... Pues si les gusta su estilo, la gente los va a acomodar. Y los que usan, los que se visten igual. Igual, igual, la misma máscara. Ah, pues es que son compañeros y son de la misma máscara. ¿Qué te dice tu lógica, princesa? Pues que pertenecen al mismo equipo. Pero me refiero a que sí es como, por ejemplo, en el patinaje sobre hielo. Que son ya parejas establecidas que no se mueven. Porque luego la lucha libre se están cambiando de pareja. Es más rotativo. Ah, ya. Ahí se hay intercambio para swingers. Ahí hay swingers a todo lo que da ahí. Bueno, por decir, como son los hermanos trauma, Por ejemplo, son equipo. Por ejemplo, son equipo. Pero ellos no cambian porque ellos tienen un estilo recio y muy bueno. Y la gente los conoce y los reconocen en cualquier lado. Pero son dos. Sí, sí. Eso es lo que a mí me parecía lógico, ¿no? Que si tienen el mismo uniforme, pues son de la familia. O sea, hello. Pero... Vamos a traer a dos hermanitos, van a ver. Les vamos a traer a dos hermanitos querétanos. Que estén guapos, por favor. Ay, obvio los que luchan están guapos. No todos. Hay unos que están bien chistositos. ¿Quién? Yo no he conocido a ningún chistosito. Ay, pues a mí me parece que... Bueno, ah, no, es cierto. Sí conocí a alguien chistosito. Pero me cayó muy bien. ¿El piratita? Ajá. Yo no doy nombres, pero... Barbita Roja. ¿Eh? Barbita Roja. Barbita Roja. A mí me encantó uno que se me hizo... Es muy buen luchador y me cayó muy bien. Se me hizo bueno. A mí me encantó uno muy simpático que tiene totalmente una imagen súper vendible, ¿no? Que le llaman el perro no sé qué. O el... Ay, güey. Ay, sí, que la vez pasada le metí una rastrada también a ese pobre. Que iba vestido de perro. No hubieras visto al minotauro. ¿Cómo se llama ese boxeador? No se llama. Me gustó mucho su atleta. Eres boxeador, luchador. Black Taurus. Dijiste... Black Taurus. Dijiste boxeador. Está padrísimo su más... Dijiste boxeador. Perdón, luchador. Ya ven que no soy la única desquistada en este programa. Es que me acordé porque precisamente te perdiste también. ¿Quién crees que estaba en la pelea? Y te mandó saludos y me saludo. ¿Quién? Ay, pues Andresito, el jaguarcito. Ay, qué lindo. Estaba en la pelea, te mandó saludos y ahí estábamos también platicando. Jaguarcito. Saludos. Saludos, por eso como que me confundí. No, pero ese que mencionaste, el de los cuernos, también como pelea, como lucha, de verdad. Y su atuendo es impresionante. Yo dije, ¿en qué momento le va a clavar un cuerno? Porque traía a alguien. Dije, Dios de mi vida. Oye, pero eso es peligroso, ¿no? ¿Se han lastimado alguna vez en un sentido agresivo con sus atuendos? Ajá. Porque si tienen. Bueno, depende de la vestimenta y el nombre. Pues sí, este, mi máscara tiene un cuerno, ¿no? Sí, bueno, ustedes pasan hacia adentro. Hacen hacia adentro. Hacen hacia adentro. Y no es, este... Pero es parte de la máscara. No está tan duro, mira. Ay, no está tan duro. Pues juega un rato con él y vas a ver. ¡Ay, qué pelada eres! ¡Eso es una vulgar! ¿Cómo decir semejante cosa, che? Ay, yo digo que es que parece un cuerno, pero no parece. O sea, sí, este, pero no está tan duro. Yo pensé que estaba duro. Ay, qué naca, qué naca. Es como no suelo ni que despistar. Ay, esta mujer, qué barbaridad. ¿De qué estábamos hablando, perdón? De que no se lastiman esos atuendos en algunas ocasiones, porque los tienen controlados. Pero en el caso de este, sí eran cuernos duros, ¿no? No, de látex. ¿De látex? ¿Cómo crees? Látex. Oh, el látex. En las relaciones de pareja, qué interesante. Prefiero el chocolate, pero bueno. No hay el látex, güey. ¿No has visto que hay unas filias interesantísimas? De los amantes que se visten toda la cabeza, todo el látex. Próximamente vamos a hacer un programa de las filias. Entonces, vas a ver, nos traemos aquí, yo creo que sería bien traernos un stripper. Depende de cuándo. Un stripper. Sí, eso sí, eso sí. Un stripper para hablar de este tema. Bravo, 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 pero tiene que ser uno papasísimo. Obviamente. Para que todos los strippers lo son, por Dios. No, hay unos que están dos, tres, pero hay unos que de verdad dices, wow. Les vamos a traer un stripper, van a ver. Vamos a hablar de ese tema también que es muy interesante y tiene muchos temas. Pero volviendo a las relaciones de pareja. Es que caramba, es nuestro tema. Nosotros trabajamos para eso. Y ya casi tenemos que cerrar. De relaciones, claro, de nuestro trabajo. Ay, Dios. O sea, nos... Este me salió tonto. No, se está bromeando. No me estás bromeando hacia mí. Apenas lo entendí. Yo te estoy diciendo que nosotros tenemos que hablar sobre las relaciones de pareja porque este programa es un programa de cultura. Sí, pero dijiste, nosotros vivimos de las relaciones. No, dije, vivimos de eso, de nuestros programas. Vas a ver en el video, vas a ver. Y entonces, pues sí. Dije, nosotros vivimos de nuestro programa, o sea. Pero bueno. Muchacho. Qué lenguaje, bueno. ¿Qué estaba yo diciendo? De las relaciones. No, que yo quería regresar al tema, pero es que ya me sacaron de... Bueno, cuando regreses, mientras, ¿por qué no nos platicas qué próximos eventos tienes? Me decías que tienes firma de autógrafos. O sea, platícanos, ¿cuáles son los próximos eventos que tienes? Bueno, este 22 en Recolecta para los niños de Pedro Escobedo. Este 22 en el Gómez Morín. Ok. Domingo a las 2 de la tarde, no se lo pueden perder. Y este 27 en la Prepa Sur a las 5 de la tarde y el 5 también. Oye, ¿y ahí llevan el ring para luchar o pelean en el piso? ¿Cómo? En la pelea, por ejemplo, en la Gómez Morín. No, este... No, vamos a hacer firma de autógrafos y recolecta de juguetes. Ok, firma de autógrafos y recolecta de juguetes. Este domingo a partir de las 2 de la tarde en el Gómez Morín. Y, o sea, mañana, porque este programa se va a transmitir el sábado, el día de mañana a las 2 de la tarde vayan al Gómez Morín. Y el 27 en la Prepa Centro. Oye, volviendo al tema que nos ocupaba, me da mucha risa también retomando lo de si cobramos. Yo nunca dije eso, ¿eh? Bueno, yo dije que vivíamos de este programa y tú dices que de las relaciones, pues no, mi hijito. Pero bueno, anyway, hemos tenido gente que nos ha preguntado. A mí me han apreciado 5 mil pesos. Pero tan chistosos, o sea... Y les he tenido que decir, gracias a Dios, váyanse con su mamita. O sea, qué estupidez que piensen... Por el siempre hecho. Pero imagínate nomás que porque el nombre del programa es divas en la cama, piensan que somos, que somos, este... O madrotas o sexoservidores. O sea, perdón, pero que no pueden tener... Y nos mandan mensajitos, ¿no? No, pero el tipo este que te dijo que cuánto, ¿no? 5 mil pesos. O que si teníamos un catálogo, imagínate... Que teníamos un catálogo de viejas. Y yo, ¿qué? Pero qué estupidez, o sea, necesitan tener un cerebro de este tamaño. Diría, como diría mi hijo, como diría mi hijo. Es más perverso aquel que piensa que la palabra cama solo tiene que ver con porro. Eso es sabio, y lo dijo tu hijo, ¿cierto? Mi hijo de 12 años, imagínate, por Dios santo. Sí, verdaderamente. Pero me da risa, es a lo que yo iba, ¿no? Que me da mucha risa, porque la perversión en realidad, y volviendo a tu tema que tú estabas comentando, que quieres hablar aquí de las filias, ¿qué es una perversión? Pues es utilizar algo para una situación o acto o actividad contraria para lo que fue creado. La perversión máxima que el ser humano ha creado es la guerra. Sí, por supuesto. Y es una pena que ahorita, por ejemplo, se estén difundiendo tantos videos que incluso ya hay un rumor de que pueden ser producciones, no sé si sabían lo de la guerra de... ¿De Siria? De Siria, que hay producciones que puede ser que estén creadas para difundir y mal... Para aprender, o sea, detonar algo, ¿no? Sí, pero están detonando a través de producciones cinematográficas que es un conato de guerra que... Como lo de la llegada a la luna. Sí, que también es un mito, que dicen que nunca llegaron a la luna. Bueno, porque fregados no han vuelto a ir. Pero qué triste. Esa es lo que me pregunto. Si se dan cuenta, o sea, la mezcla de los temas que estamos haciendo, porque estamos haciendo mucha mezcla, eso ya es una mezcolanza. O sea, lo de la guerra, o sea, qué triste que dentro de las relaciones de pareja a veces entras también en la guerra de una relación, el poder. ¿Cuál de las dos tiene más poder? Qué triste cuando empiezas como persona a proyectar tus frustraciones a través de los éxitos de tu pareja. Eso es bien triste. Por eso es bien importante tener una relación para que no sea una relación tóxica en donde los dos se impulsen. Claro, y se apoyen. Se ayuden y que los dos crezcan y puedan disfrutar de la vida de una manera sana. Yo siempre he dicho en relación a ese punto que al menos yo, 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 en lo personal valoro más la lealtad que incluso la misma fidelidad. Y yo también. Hay mucha diferencia. Sí, porque igual, o sea, yo puedo decirte que todos los hombres son mujeriegos. Aquí nuestro papacito dice que no. Él es un caso especial. Este muchacho es un caso especial. Pero no tiene novia, entonces no hay problema. Pero, anyway, cuando tú realmente dices, yo no soy mujeriego, pero bueno, conoces 20 gentes, o sea, y de esas 20 gentes, las 20 son mujeres y a las 20 les invitas a tomar una copa o a las 20 las invitas a comer o las invitas a tomar un café. Oye, pueden ser amigas. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser amigas. Que eres una persona que te encanta tener muchas amigas del sexo opuesto o que te encanta tener la posibilidad de que quizá algún día se desarrolle en otro tipo de relación. La amistad entre sexos opuestos se puede, yo creo fielmente que eso es. Pero, ¿qué pasa si tú tienes ya un novio formal o una novia formal? Ah, ¿lo incluyes? Y te enteras que tu pareja o tu novio tiene... Un socio. Muchas, no, muchas amistades y que está abierto a conocer más gente. Y que está abierto a conocer y que sigue buscando, buscando, buscando. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien sigue buscando en la búsqueda de relaciones es porque está interesado en algo, cambiar lo que tiene. A mí, perdóname, pero si tú eres una persona fiel... Bueno, es que depende... No tiene necesidad de seguir buscando. Depende de dónde lo platiques, porque si te va... Por ejemplo, en el caso de los sultanes, el hecho de seguir buscando es para ampliar este... Arem. En el caso de los arem, es para ampliar su poderío o ampliar... Dentro de cada cultura hay parámetros para cada una de las... Estamos hablando de la cultura mexicana. Yo creo que sí se puede tener una pareja en específica y tener muchos amigos o muchas amigas, siempre y cuando se incluya a la pareja dentro de esas amistades. Tú lo has dicho. Hay mucha diferencia. Pero, ¿qué pasa cuando tú en lugar de incluirlo lo excluyes y le dices, perdón, pero es mi vida, perdón, pero yo tengo una vida personal, perdón, pero yo tengo un club de fans, o perdón, pero yo tengo que atender a toda mi gente y perdón, pero... Y de repente te das cuenta que tú eres simplemente un objeto dentro de una relación, porque tu pareja tiene una vida social muy activa y quizá entre su club de fans o quizá entre su club de admiradoras o admiradores, pues una vez, una que otra vez empieza a picar flores, ¿no? ¿Qué necesitas para tener una relación que no sea tóxica con una persona muy exitosa que tiene un club de fans? Mucha comunicación. Y además también que la persona que tiene seguidores no se haga la inteligente. Yo, o sea... ¿Cómo que quieres decir cuál es la que sea la inteligencia? Sí, o sea, bueno... O que sea tóxico y que sea gandalla. Sí, porque, por ejemplo, yo también tengo muchos amigos que les gusta el programa, no me gusta etiquetar con el nombre de fans, no. Tengo muchas amistades que me siguen por la cuestión del programa y platico con ellos en Facebook, platico con ellos con algunos en Whats, pero no voy y salgo a tomarme el café a solas con ellos, no voy a comer, no los invito a lo mejor a mi casa a solas, porque sí hay un límite, un límite de respeto en la cuestión de la pareja, o sea, la pareja como quiera tiene que sentir que tiene un plus más allá, porque cuando tú le demuestras a la pareja con la que estás que le das lo mismo que le das a los demás, ya deja de sentir esa cuestión de ser especial. No, y sobre todo no puedes engañarlo y decirle, este, es un amigo, es una amiga y al rato ya empiezan a salir y de repente hay un flirteo o hay un clic sexual, sexual, y no escudarlo, no escudarlo, no escudarlo, no escudarlo en el compromiso ni laboral, ni en el compromiso moral, ni en otros compromisos, porque cuando tienes una pareja, yo creo que el compromiso primeramente es con tu pareja. Y contigo mismo, corazón. Sí, por supuesto. Tu ética, una persona congruente tiene que ser íntegra en un sentido físico, afectivo, mental, espiritual y existencial, porque si tú estás con alguien, estás en esos cinco niveles, físico, afectivo, mental, espiritual y existencial, que si sigues picando flor, quiere decir que estás buscando. Por supuesto, estás catando. Estás catando, y se vale, digo yo, no te metas en una relación. No, siempre, o sea, se vale, porque a veces que está catando el hombre y la mujer catando, entonces, si ambos catan y están de acuerdo, pues es su rollo. Sí, pero entonces eso no es una relación, es un acuerdo de compas que de repente, de vez en cuando se encuentran y hay un pipis-ripis y te encuentras el pipis-ripis y hay... Este tipo es rico el pipis-ripis, ¿eh? Sí, por supuesto, que es rico. ¿Tú comprendes que es un pipis-ripis? Ahora, este tipo de té... ¿Por qué no? Es que sí, suena rico. Y me dijo, ¿por qué no? Pues sí, te dije que, pues, a él no le molesta, o este muchacho está abierto a una relación abierta, aperta. Aperta. Él quiere catar, está en edad de catar, claro que sí. Pero nos dejamos terminar, divina. Divina. Sí, ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. Sí. No, o sea, me están corriendo. No, ¿cómo crees? No, no. Pero si este muchacho puede ser mi hijo, por favor. Pero, a ver, entonces, yo tengo una pregunta. Este tipo de éticas, también las manejan los luchadores cuando se suben con respecto al oponente. ¿Tienen alguna pauta que los haga decir, pues sí le tengo que golpear, pero también yo sé la temando hasta qué límite, porque después lo puedo dañar? O sea, ¿lo manejan ustedes de manera consciente? Eso es bien importante. Bueno, este... Buena pregunta, divina. Buena pregunta. De hecho, así es buena pregunta. Bueno, aquí pues se puede decir que arriba somos guerreros para la gente. Abajo somos personas normales, como normales, así como tú o como cualquier otra persona. Sí, pues porque la gente paga un boleto para dar una buena lucha. Claro. Y que la gente se haga contenta, más que nada, y que haya disfrutado de ese boleto. Claro. Pero si hay un respeto para ustedes como entre compañeros, es decir, hay un límite, porque si me paso de ese límite lo puedo lastimar. Creo que para esto hay mucha preparación, más que nada mucha disciplina, y aquí pues la verdad que son muchas horas de entrenamiento, o así se puede decir, no está preparado nada. No, no está preparado. Pero ni a nivel personal, tú sabes cuáles son los límites, porque que te piquen los ojos y te dejen lastimado ahí de los ojos y te dejen con el brazo, o sea, con las llaves estas famosas que te meten, que te dejen el brazo. Sí, una cosa es cuando ya lo tienes sometido y ya sometido todavía le das el... Hay límite, ¿no? Ustedes saben cuál es el límite. O sea, pues sí que es la preparación. O no hay límites. No, no hay límites, porque... O sea, ¿qué puede llegar a matar a un... No hay límites porque eso es la preparación del luchador, más que nada tener lucha olímpica, de Corromana, combinarlas con la raza de lona, que es el llaveo contra llaveo, por si yo tengo un candado, no te da falta, sigo apretando, y hasta ahí se viene la contra llave. Si tú me la haces, pues así, pues me estás lastimando, ¿no? Claro, claro. Por eso nos preparamos así. Pero sí se vale. Ajá. ¡Au! ¡Guau! O sea, que no hay una preparación ética. Pero al final de cuentas es muy similar a lo que te llevabas de todo esto que hemos estado combinando con las relaciones. Un paralelismo. Sí, por supuesto, porque al final todos entramos con esa conciencia de saber hasta dónde es nuestro límite para poder lastimar a la otra persona o permitirse lastimados y de repente ya en la relación se te va la mano porque todo se permite. Y es importante ubicarse porque, mira, yo cerraría el programa diciendo que es importante tomar conciencia de los errores que hemos tenido. Sí. Tomar conciencia de los errores que te han hecho caer en golpes bajos o con personas tóxicas. No volver a entrar a esos círculos y ser muy claros en la comunicación. Cuando tú estás en una relación, yo creo que es bien importante decir, mira, yo quiero esto, pero también sé lo que no quiero. Tú me estás dando algo que yo no quiero y, perdón, no es que tú seas mejor o que yo sea mejor, simplemente somos diferentes. Exacto. Y cuando los dos no están viendo en la misma dirección y tienen un sentido de necesidades físicas, afectivas, mentales, espirituales y existenciales diferentes, pues ya el divorcio será desde antes de casarse, ¿no? Sí, por supuesto, que debería ser lo más común. Lo más sano. Lo más sano, antes de tomar una decisión, de entrar a la pareja, ver en cuántos de estos aspectos coinciden y en cuántos a lo mejor hay una deficiencia, o sea, evaluar realmente si te vas a meter en una relación así, porque obviamente lo ideal es que embonen en los cinco aspectos. Cuando falta uno, sabes de antemano que esa parte va a cojear y que vas a tener que estar continuamente enrollándote en una situación tras otra para moldearla. Por supuesto.